¡Gracias, Palomo! ¡Kukuta te ama! ¡Kukuta va ganando! ¡Vamos a la final! Yo no quiero ver a esa vieja brincando con nosotros en el estadio. Yo le digo que no brinque, que se siente. Cero nervios, solamente mira la cámara, pero piensa que es tu novio. Pero yo necesito que nos ayudes. Y lo miran en la cabeza al burrito González, los pies al Palomo Saldarriaga y las manos al Pocillo Rivera, que no le entre ningún gol, por favor. Y al Máñenme, que no deje pasar a ningún delantero. ¿Puedo mandar un saludito? A ver, ¿a quién? Claro, un saludo primero que todo a toda la gente del barrio y a la Marta y a la Azul y una mamacita. Pero esperé, déjeme terminar. Tienen que hacer muchos éxitos a las piernotas que tienen. Todos. Prométanme una cosa, ¿sí? Que los va a acoger a todos y los va a meter a la cárcel. Hágale caso a su mamá. Espere, 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 hermano, espere. Y si usted quiere algo mío, pues arránquenme de una vez. Tóquense los huevos, de joder, vamos para adelante. Ah, ya, ya, témblera ya, el palimbo. ¡Máñenme! ¡Máñenme! ¡Chao, Pito! ¡Máñenme, señora! ¿Quiere que hagamos con estos jóvenes? ¡Máñenme! 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 ¡Máñenme!